Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que me preocupa bastante y que seguro han visto muchas veces navegando por internet. Esos cursos que prometen enseñarte un idioma en menos de un mes. Sí, ya saben. Esos que suenan tan maravillosos y que te hacen pensar que en cuestión de semanas vas a poder comunicarte como un nativo. Pero, ¿realmente es así? Spoiler alert, no lo es. Y hoy quiero explicarles por qué estos cursos no solo son engañosos, sino que también pueden ser peligrosos para tu aprendizaje y tu bolsillo. Primero, hablemos de las expectativas irreales. Aprender un idioma no es algo que se pueda acelerar al extremo. Los creadores de estos cursos saben que la promesa de hablar un idioma en 30 días es atractiva. Pero lo que realmente están haciendo es venderte una fantasía. Aprender un idioma no se trata solo de memorizar palabras o frases. Se trata de entender la gramática, la cultura y de poder mantener una conversación fluida. La verdad es que para dominar un idioma necesitas tiempo, práctica constante y una inmersión que simplemente no se puede lograr en tan poco tiempo. Entonces, ¿cómo es que estos cursos afirman que puedes dominar un idioma en tan poco tiempo? Bueno, lo que suelen hacer es enfocarse en darte frases hechas y vocabulario básico. Lo cual no está mal si lo que necesitas es defenderte durante un viaje corto. Pero cuidado, porque eso no es lo mismo que hablar un idioma con fluidez. La mayoría de estos cursos no te enseñan a pensar en el nuevo idioma, sino a traducir lo que ya sabes. Y eso es un obstáculo enorme si realmente quieres aprender. Al comprar estos cursos, te estás poniendo una presión innecesaria y te arriesgas a sentirte frustrado cuando te des cuenta de que no estás alcanzando los resultados prometidos. Y no solo es un problema de expectativas, sino que también hay un riesgo real de perder dinero. Muchos de estos cursos son caros. Y lo peor es que algunos se aprovechan de las personas que realmente quieren aprender ofreciéndoles contenido superficial, repetitivo y, en algunos casos, obsoleto. Pagas una cantidad significativa de dinero por un programa que no te va a llevar más allá de lo que podrías aprender gratis con aplicaciones o recursos disponibles en internet. Otro punto importante es el daño que estos cursos pueden hacer a tu motivación. Imagínate, compras el curso, te esfuerzas, haces las lecciones todos los días, pero después de un mes te das cuenta de que apenas puedes formar oraciones básicas. Eso no solo te va a hacer sentir que fallaste, sino que podría desmotivarte a continuar aprendiendo. Y ese es un problema serio. Porque aprender un idioma requiere constancia y paciencia. Perder la motivación podría significar abandonar por completo tu objetivo de ser bilingüe o políglota. Y es que hay que considerar que estos cursos muchas veces están diseñados para que sientas que estás avanzando rápidamente, cuando en realidad solo estás rascando la superficie. Aprendes frases hechas, palabras sueltas, pero no te enseñan a pensar en el idioma, a construir tus propias frases, a comprender la estructura gramatical. Usan tácticas como repeticiones y ejercicios que te hacen sentir que estás aprendiendo, pero en realidad estás memorizando sin entender. Es, de nuevo, un aprendizaje superficial no profundo. En otras palabras, te venden la ilusión de que sabes más de lo que realmente sabes. Y cuando te enfrentas a una situación real, como hablar con un nativo, te das cuenta de que no tienes las herramientas necesarias para comunicarte efectivamente. Así que, ¿cuál es la alternativa? Mi consejo es que, si realmente quieres aprender un idioma, busques un método de aprendizaje que sea realista y sostenible a largo plazo. No hay atajos cuando se trata de adquirir una habilidad tan compleja como un nuevo idioma. Necesitas práctica diaria, inmersión cultural y, sobre todo, tiempo. Busca un curso que te enseñe paso a paso, que te dé una base sólida en gramática, vocabulario y, sobre todo, que te permita practicar de forma activa. Es importante que te rodees de recursos confiables y, si es posible, de personas que hayan pasado por ese proceso y que puedan guiarte. En resumen, no te dejes llevar por promesas vacías. Aprender un idioma en menos de un mes es un mito y caer en estos cursos puede ser más perjudicial que beneficioso. Tómate tu tiempo, disfruta el proceso y recuerda que lo más importante es construir una base sólida que te permita crecer y mejorar día a día. En conclusión, aprender un idioma es un viaje que requiere esfuerzo, pero créeme que valdrá la pena. Así que si te comprometes y trabajas en ello todos los días, un día te sorprenderás de cuánto has avanzado. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.